Estamos de vuelta en vía pública y nos vamos a meter nuevamente en el tema internacional. Pero antes recordarle que cuando habla el café, ¿no? Ah, bueno, le iba a hablar de Lucafé, pero vamos a dejarlo para después. Vamos a meternos ahora de lleno en lo que está ocurriendo en el territorio palestino, israelí, en la franja de Gaza. Esta invasión de militantes de Hamas al territorio israelí el sábado en la mañana que ha continuado con bombardeos mutuos. Pero uno está a la espera, por lo que le leen a los expertos y a los medios internacionales y a los analistas más creíbles, es que lamentablemente es innegable que lo que se viene, no se sabe si mañana, pasado, dos, tres, cuatro días, pero es más o menos inminente, un ataque muy masivo y muy feroz, es lo que ha dicho Israel. Tiene que ser, según ellos, según Israel, un ataque que no se nos olvide nunca más lo que ahí pasó. Pero bueno, mientras no ocurra, uno está con el temor y la inminencia porque ahí sabemos qué es lo que ocurre, cuáles son los costos de un ataque de ese tipo, más allá de lo político, desde lo humano. Estamos con Guido Larson, que es cientista político y académico de la Universidad del Desarrollo. Guido, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Partamos de al revés, no con qué pasó y hacia dónde vamos, sino que qué está pasando ahora y qué pudiéramos esperar en la inminencia de un conflicto que recrudesca. Bueno, yo creo que la respuesta de Israel ha sido absolutamente abrumadora. Las imágenes realmente muestran a Gaza totalmente destruido. La cantidad de víctimas civiles y también de miembros de Hamas es muy significativa. Siguen incrementándose también las víctimas fatales en Israel. Es realmente un hito referencial, tal vez. Un hito referencial en términos de que probablemente, como lo decía el propio primer ministro Netanyahu, después de lo que ha ocurrido, las cosas van a ser distintas. Hay mucha incertidumbre en torno, además, a los efectos a nivel local, a nivel regional, a nivel geopolítico. Y por eso, digamos, creo yo que el mensaje es que ojalá prevalezcan las cabezas frías. Hay muchos mensajes de mucha preocupación por parte del establishment israelí y también, obviamente, de algunos miembros de Hamas. El día de hoy, una diputada miembro del Likud, de hecho, hizo... Es el partido gobernante en Israel, de Netanyahu. Hizo alusión de que era necesario bombardear atómicamente Gaza. El lenguaje que ha ocupado, por ejemplo, el ministro de Defensa israelí, llamando a los habitantes de Gaza animales. Ya entra en una esfera de deshumanización. Y yo creo que las declaraciones de Hamas, diciendo que, bueno, finalmente todos son culpables, de que el solo hecho de ser un ciudadano israelí merece la muerte, nos indica, finalmente, que esto puede salirse rápidamente de control. ¿Se sale de control o esto estaba absolutamente planificado? ¿Lo que ocurrió el sábado es una salida de madre, de un grupito dentro de Hamas, dentro de los palestinos, dentro de los gazatíes? ¿O esto estaba planificado para que resultara esto? Porque cuesta pensar que hay alguien que entre a un kibbutz y mate guaguita. O sea, matar a cualquier ser humano es igual. Pero uno supone que hay un grado de sensibilidad distinto frente a un ser indefenso como una guaguita que frente a otro que tiene un fusil, ¿no es cierto? A ver, está el análisis operativo, el análisis operacional de lo que resultó ser un éxito táctico desde el punto de vista de Hamas. Probablemente es una operación que tomó mucho tiempo en planificarse. Yo creo que es pura coincidencia que haya resultado ser justo en los 50 años de la guerra de Yom Kippur. Yo no me imagino que esto haya podido ocurrir sin ayuda exógena. Se ha hablado, y hay que investigar obviamente, pero se ha hablado de apoyo a Irán, etc. Yo creo que hay que considerar también el hecho de que Israel estaba sumido en una crisis política interna muy significativa. Habían habido ataques directos por parte de la coalición gobernante hacia las agencias de inteligencia. La moral aparentemente se encontraba baja. Había fragmentación dentro de la misma agencia. Habían fuerzas armadas israelíes, en realidad en Cisjordania, no en Gaza. En parte, en base a que concebían de que la situación de seguridad era más problemática. Y por los asesinatos que habían ocurrido hace algunos meses atrás. Y yo creo que también hay un elemento de suerte. Es decir, probablemente desde el punto de vista operacional, no se pensaba de que la resistencia haya sido tan baja y de que finalmente el efecto de shock psicológico con este acto de terrorismo haya sido tan profundo. ¿Tú piensas que, como sostienen algunos, que puede haber un antes y un después en varios temas? Uno, en la relación palestino-israelí, porque el ataque no es de todos los palestinos. Por lo pronto, la Autoridad Nacional Palestina de Abu Ghazen, que dirige desde Cisjordania, ni participó ni los ha apoyado. Ahí primero podría haber una relación distinta entre Israel y Palestina. No jamás, Palestina. Otra, en el mundo árabe, respecto de la yihad y el mundo árabe que no es yihadista. Y respecto de las relaciones internacionales de los grandes bloques que eventualmente pueden incorporarse, no sabemos si China, si Rusia, si Irán, en fin. O sea, hay muchas cosas que podrían cambiar y producir un antes y un después. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, la literatura en torno a conflicto usualmente define este período como la niebla de la guerra, en el sentido de que es muy difícil, muy opaco el margen de análisis, porque estamos recién en las primeras horas. La proyección se hace complicada, digamos, porque los conflictos en sí mismos también son plásticos. Pero yo diría básicamente tres cosas. Número uno, creo que cualquier solución que caiga en las categorías tradicionales de resolución del conflicto están absolutamente muertas. Es decir, la salida de dos estados, la salida eventualmente de un estado, negociaciones tendientes a la paz, creo que no van a ser posibles en un periodo de tiempo ampliado. Número dos, yo creo que la zona va a requerir una especie de rearticulación en torno a cómo enfrenta el conflicto. El conflicto palestino-israelí estaba en el último lugar de la agenda de los actores regionales, salvo tal vez Irán. Arabia Saudita, tú obviamente lo debes saber, estaba en conversaciones con Israel, muy cerca de él. Para muchos ese es un factor a analizar. Sí, no, por cierto. ¿Cuánto a Irán le molestaba, entre comillas, este eventual acuerdo o relaciones de Arabia Saudita con Israel? Por cierto, podemos obviamente tocar ese tema. Yo diría que ese acercamiento también se encuentra al menos en cuarentena, por decirlo de manera más básica. Y luego vienen los alcances geopolíticos de mayor plazo. Pero hay una serie de preguntas que no se han hecho, Matías. Y la pregunta tiene que ver con los objetivos estratégicos que tienen las partes beligerantes. Particularmente, diría yo, Israel. Porque viene la siguiente pregunta. Lo que declara el ministro Netanyahu es que quieren aniquilar a Hamas. ¿Cierto? Esa es un poco la idea. Pero luego viene la pregunta evidente. Ok, ¿para qué van a aniquilar a Hamas? ¿Cuál es el objetivo de aniquilar a Hamas? ¿Qué busca aniquilando a Hamas? Supongamos de que los 30.000 a 50.000 miembros de Hamas son eliminados. Supongámoslo. El problema político va a seguir ahí. Gaza va a seguir ahí. La pretensión palestina de soberanía territorial va a seguir ahí. Y ojo, Hamas no es la única organización que tiene interés y tiene factibilidad de realizar atentados terroristas. Está la yihad islámica también. Entonces, hay un problema asociado a separar artificialmente el instrumento militar del alcance político. Históricamente, el instrumento militar siempre tiene un objetivo político enfrente. Y ahí está la pregunta. ¿Cuál es el objetivo político con esta operación militar que está desarrollando Israel? Y yo hasta ahora no lo entiendo y no encuentro respuesta. Yo creo que vamos a empezar a observar respuestas, al menos en el mediano plazo. Pero fíjense cómo ha empezado a orbitar la opinión pública. Haaretz ha tenido una crítica furibunda respecto de Netanyahu. Han salido algunos exministros, particularmente el ministro Yalov, exministro de Defensa, criticando al establishment y diciendo, a ver, esta es una situación que finalmente se ha traducido en guerra tras guerra tras guerra y en un circuito básicamente interminable. Y tarde o temprano ese circuito tiene que terminar. Y la pregunta es cómo. Yo creo que ahí estamos todos los analistas ideando cuál puede ser una respuesta potencial. Y el mundo árabe respecto de los grupos, que son distintos entre sí, pero esta lógica de imponer la shariaquia, que es la ley islámica, que ya sea la versión ISIS, la versión de los hermanos del Islam, los hermanos musulmanes de Egipto, o ya sea, no sé, cualquier grupo, o los mismos jamás. Pero el mundo árabe es más que eso. Hay un mundo árabe que es menos religioso. Hay un mundo árabe cristiano. Hay un mundo árabe cristiano en Palestina, por lo pronto. Bueno, en fin, ¿cuál puede ser la relación frente a un hecho de tal impacto y de tal repercusión en el mundo que el mundo árabe se plantee dentro de su submundo, decirle a ver cómo reordenamos la fuerza? Sí, mira, yo creo que tú lo estás insinuando con el comentario. Es decir, de partida no creo que haya que visualizar el conflicto ni la situación en términos binarios. Es decir, se habla del conflicto palestino-israelí, se habla a veces incluso de la causa palestina o de la causa israelí, pero dentro de esa categoría existen subdefiniciones. La causa palestina, uno debería indagar en qué quiere decir el interlocutor que está diciendo, yo apoyo, por ejemplo, a la causa palestina o yo apoyo a la causa israelí. ¿Qué significa eso? ¿Significa solución dos estados? Si eso es solución dos estados, significa bajo las fronteras del año 67, significa bajo las absorciones territoriales que ha hecho Israel, significa el derecho de retorno de los refugiados que salieron después de la guerra en el año 48, etcétera. Entonces hay muchos detalles que yo creo que marca diferencia, pero desde el punto de vista, creo yo, de la comunidad árabe, hay, por un lado, un sector que está muy incómodo con lo que ocurrió con Hamas o que lo rechaza abiertamente. En el mundo árabe, claro. En el mundo árabe. Yo creo que, hay que ser bastante claro, lo que ocurrió es un acto de terrorismo absolutamente brutal, con cualidades, digamos, monstruosas, las imágenes son absolutamente terribles. Y es cierto, hay que ser muy cuidadosos también con el lenguaje, porque automáticamente uno dice, pero bueno, esto ocurre en ciertas circunstancias. Y cuando uno dice eso, aparentemente caen todas las culpas, ¿no es cierto? Y las justificaciones... Obviamente, pero lo cierto es que hay circunstancias que hay que tomar en consideración. Hay un bloqueo de 17 años que hay que tomar en consideración. Y hay, en este momento, bombardeos sobre Gaza que van a terminar con la vida de civiles. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿Puede un padre israelí perdonar a un miembro de Hamas? O incluso, en este elemento relación análoga, a la sociedad palestina, por lo que acaba de acometer una organización que dice ser su representante, y viceversa. ¿Puede una madre palestina que hoy día está llorando a su hijo muerto perdonar al ejército de Israel, al gobernante de Israel? Y estamos en eso entonces, Matías. Entonces se requiere, perdón, en lo último, se requiere creatividad, se requiere radicalidad, me parece a mí, y se requiere repensar de forma completamente distinta el conflicto como ha estado venido desarrollándose en los últimos 17 años. ¿Para qué pasa eso? Tiene que sentarse a la mesa gente que piense, que razone. Tú dijiste, racionalidad. Estamos frente a gente, probablemente en los dos lados los hay, y si hay más de dos lados, en los tres lados los hay. Digo tres porque no todo palestino jamás. Hay mucha gente irracional aquí por medio. O sea, ¿quién plantea una bomba atómica o un arma nuclear? Me imagino que se le está yendo un poquitito la forma de pensar de la razonabilidad humana. Que decir, los que entraron y decoyaron un aguabo, un cabro chico. Bueno, se requiere efectivamente valentía. Yo voy a poner dos ejemplos. Egipto e Israel tuvieron larga, larga historia de deligerancia. Fueron adversarios desde el nacimiento formal de Israel en el año 48, pero firmaron la paz. Mi hermano la paz en el año 78 con los acuerdos de Camp David, que tuvo como resultado la muerte de Sadat en Egipto. Lo mataron. Por fundamentalistas que no estaban de acuerdo finalmente. Sadat era el líder egipcio. Egipcio, sí. En lugar de Sadat. Y, segundo ejemplo, el año 93 se firman los acuerdos de Oslo. Y los acuerdos de Oslo también significaron un acercamiento entre dos adversarios que se juraban finalmente la muerte y la enemistad y que termina con la muerte de Isaac Rabin. Isaac Rabin, primer ministro de Israel, asesinado por un ultraortodoxo judío que también concebía de que era una traición finalmente a la patria. Entonces tú tienes toda la razón. Hay cabezas calientes, hay que tomar riesgo, hay que ser valiente evidentemente, pero no se va a resolver el conflicto si no priman finalmente las cabezas frías. Lo último, Guido Larson, leí hace poco rato antes de venir acá un artículo que me llamó mucho la atención. Es que si uno mira la descripción de la población en las zonas geográficas atacadas por este grupo el sábado o parte de ellas, en el entorno de Gaza, a Israel, son, no todas, pero mayoritariamente o muchos de ellas, son estos kibbutz de mucha gente de la línea más progresista, no más conservadora. Muchos de ellos, se los escuché testimonio de gente que decía yo me vine a vivir acá, judíos que venían de otras partes que estaban viendo a Israel, me vine a vivir acá porque yo era un socialista, un argentino puntualmente, porque queríamos vivir en comunidad, queríamos vivir en estos kibbutz, porque somos partidarios de la causa palestina, decía este hombre que es judío. Pero esto no tiene nada que ver. Entonces, se le puede transformar a la causa palestina que quienes estaban simpatizando o empatizando dentro de Israel pueden que le den un poco la espalda. Entonces, para la causa palestina, dificulta las cosas esto. Sí, por cierto, pero yo no sé si tú recuerdas el atentado en Múnich, el atentado de Septiembre Negro, que termina con la vida de más de 10 atletas israelíes. Y en ese momento la causa palestina también estaba por el suelo. Es decir, dependiendo de la óptica temporal con la cual uno analiza el conflicto, hay oscilaciones. Recuerda, por ejemplo, lo que ocurrió yendo a otro caso, con el caso Abu Ghraib con Estados Unidos. Las torturas en las cárceles de Abu Ghraib y cómo finalmente la imagen de Estados Unidos colapsó por entero. Pero bueno, 15 años después, la situación es relativamente distinta. Y en general, creo yo que este conflicto ha tenido ese movimiento, un movimiento en el cual ocurren barbaridades, esa barbaridad tiende a disminuir, se llegan algunos altos al fuego, algunas negociaciones, pero la idea evidentemente es una paz a mayor perpetuidad y a mayor largo plazo. ¿Estamos cerca de eso? Yo creo que no. Estamos en una etapa muy incierta, una crisis de enorme envergadura. Pero obviamente el anhelo, como analista, como ser humano, es que en alguna medida estos pueblos se reencuentran y finalmente alcancen algún grave acuerdo que permita la subsistencia en paz. Estos desencuentros no son de corto plazo, o sea, tienen historias centenarias y milenarias. Y Olarsson, un cientista político académico de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Te vaya muy bien. Chao.